Desde aquí, a fuerza de cincel, se ha labrado la ciudad que mantiene aún su simétrica belleza de notorios contrastes. La singularidad de esta ciudad radica en la belleza de sus perfiles, fruto del aporte europeo, el material volcánico, la influencia indígena y los terremotos que determinaron la robustez de sus muros. El monasterio de Santa Catalina es una pieza única que resume la maravillosa fuerza de la arquitectura arequipeña. La ciudadela que abriga el convento es el principal atractivo de Arequipa. Está conformada por tres claustros integrados alrededor del templo, unidos por callejuelas de enorme belleza. El monasterio, fundado en 1578, ha sido remodelado varias veces hasta el siglo pasado. Otro complejo notable por su belleza y por ser el mayor ejemplo del barroco mestizo es el de la Compañía de Jesús. La fastuosa ornamentación de su fachada, columnas y arquerías es la obra de los mejores alarifes locales durante la colonia. En su interior, una sorpresa espera al visitante. La Capilla de San Ignacio, de coloridos frescos con motivos selváticos, constituye una joya más del arte religioso arequipeño. Su comida es sin duda el más sabroso aporte de la cultura arequipeña, que complementa la enorme variedad de la cocina peruana. Sus tradicionales casas de comidas, o picanterías, albergan platos tan notables y emblemáticos como el rocoto relleno. Pero la presencia más sobresaliente en la comida arequipeña es el camarón, un crustáceo de río propio de la región, cuya carne es inapreciable y se disfruta en más de 16 platos. Entre ellos, sobresalen las frituras y el legendario chupe de camarones. La Capilla de San Ignacio